Dios Amén Está aquí El VK Te prometo que el domingo Hay realidad tus sueños Que tal y gozar de libre vez Para darse a dormir tu dueño Y el destino blanco Con las hermanas guapos Y el lugar ancho Y los padres y tus hermanos Y te añado que es todo Y te damos una promesa Te amamos toda la vida Y te damos una promesa Y con el dios y Y jugamos con las hermanas Y te damos una promesa Y te damos una promesa Amor es el padre de amigas Ese padre de amigas Con las hermanas guapos Ese padre de amigas Con las hermanas enamoradas Ese padre de amigas Con las hermanas guapos Y eso va Y otro te amas Y se va a darse a mi Que el Simbo Y escribí Y te damos una promesa Y las hermanas guapos Y los padres y tus hermanos Y los padres y tus hermanos Y los padres y tus hermanos Y en el mar Y los padres y tus hermanos Y el chavo te escotro Hacemos con la esperanza, y que nos ayudamos a amar, con el amor de ese padre alianza. Ese padre en el sol, con nuestro corazón, ese padre en el sol, con la luz, con el morado. Ese padre en el sol, con nuestro corazón, ese padre en el sol, con la luz, con el morado. Y lo que haces, si no estás seguro, de que van a tener cuatro hijos. Ese padre en el sol, con nuestro corazón, ese padre en el sol, con la luz, con la luz, con el morado. Ese padre en el sol, con nuestro corazón, ese padre en el sol, con el morado. Y lo que haces, si no estás seguro, de que van a tener cuatro hijos. Y lo que haces, si no estás seguro, de que van a tener cuatro hijos. Y lo que haces, si no estás seguro, de que van a tener cuatro hijos. ¡Graciasse! Y de que cuanto a ti mismo, cuantanmo usted